Una locura Todo lo caso corazón Toy lo caso Rolling Stone 2, 1 Madre mía Son magnitos delirio y conspiro lo sensorial Te estrello porque mis destellos son mejores que tu regularidad Y yo no sé dónde voy a ir 2024 acaba ya Vamos a empezar el año robando contenido del bueno Si empezamos con Jayce Madre mía como empezamos Una locura Todo lo caso corazón Toy lo caso Rolling Stone 2, 1 Madre mía Soy como el maracanazo Le me tomaba tacazo Madre mía que exagerado es este cabrón Ya lo sé pero qué voy a hacer Siempre va a ser muy extraño Ya Rimo con el corazón tratando de apagar el cráneo Me siento Zidane porque meto los goles No sé si dan al travesaño Madre mía Esto es pura creatividad Una estructura pura de verdad La sepultura para una basura que suena real Yooo Magnito delirio y conspiró los sensorial Estrello porque mis destellos son mejores que tu regularidad ¡Aaaa! ¡Que lo jura! Magnito yo no vengo pa' disfrutar Ok Bueno en realidad si lo hago porque quiero mostrar mi talento en rap Dios mío Si no disfruto no hay frutos ni regalos de Navidad Hay un charco y un manantial Mi hermano que se hace puro freestyle los puntajes me dan igual esta es la imagen de un viaje de dios mío loco para tu ser vital esto es ser vital inusual que bueno tú sabes demuestro mi capacidad el jaycito para la escena de las rimas es fundamental pasadísimo además en el 4x4 o el 7x7 de paylee me borracho con copas de paylee me llevo la copa soy el que lo cura madre mía jay's bro toda la vez se lo hace yo rompo la base y siempre lo cubre va a generar un derrumbe porque a mi forma también yo salí de abajo y llegué hasta la cumbre madre mía lo que disfrutas un minuto o sea puede parecer que mi reacción es exagerada pero no hermano es que con jay's disfrutas una puta barbaridad lo de jay's es increíblemente bueno pero de verdad osalo ya jay's es brutal 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 brutal